Confirmado, el Pinky Show regresa, Ornella Sierra será la host digital de la nueva temporada de la Casa de los Famosos Colombia. Muy merecido, realmente ella fue la gran ganadora del Rally. Se ganó el cariño de la gente con su autenticidad, dulzura y peculiar forma de ser. Tengo sentimientos encontrados, estoy emocionada, estoy nerviosa, estoy nostálgica, honestamente. Yo no creí que yo iba a volver a entrar aquí. Y de hecho, el día que yo me despedí, yo pasé cámara por cámara despidiéndome como si este lugar fuera a dejar de existir. Y aquí estoy otra vez y no como participante, sino como joven. Increíble como los números muestran su crecimiento. En Instagram, durante el programa tenía más de 400 mil seguidores. Cuando acabó, llegó a más de 700 mil y ya va por el millón 300. Fue de las que más contenido generó. Y ahora, los contratos no paran para ella. Cumpliendo uno de sus sueños, será la encargada de llevarle a todos los seguidores de las plataformas digitales las novedades de los participantes del reality. Y estará al tanto de todo lo que sucede desde la etapa de votaciones en la que la audiencia decide quién entrará a esta casa. Hasta que el grupo esté completo y comience la aventura al interior de ella. Ahora lo que se viene, mira, si la primera temporada de la Casa de los Famosos Colombia tuvo contenido, agárrense. Porque ahora lo que se viene, mejor dicho, diversión, risas, chismes. Porque yo voy a ser una infiltrada más en esta casa y no en la casa, en mi casa. Porque ya yo la viví y los que vienen apenas vienen a caminar terreno caminado por mí. Y aprovechando su experiencia en el programa, aquí dejo un consejo para los que vienen. Solo uno. Y es que sean ustedes mismos. Sean auténticos. No vengan a este reality con caretas. No vengan a este reality con personajes. Van a vivir aquí un montón de meses. Los que duren. Los que duren van a estar aquí un montón de meses. Y esas caretas fingidas, esas personalidades ficticias, se les van a ir cayendo. Eso no es sostenible en el tiempo. Porque te recuerdo que a ti te están grabando 24-7. Así que mi mejor consejo es que seas tú mismo. Y de las novedades que tendrá su participación, pues esto comentó. Ya yo estuve cuatro meses aquí. Entonces yo siento que qué mejor puente que una persona que ya caminó toda esta casa. Además que yo voy a poder darle al público eso que quiere, eso que pide. O sea, yo siento que el tiempo que yo viví aquí, tuve una perspectiva de televidente metida en un televisor. Ahora, si ustedes me piden algo, yo se los comunico. Y vamos a encontrar la forma de que ustedes tengan ese dinamismo, esa interacción. Ellos no pueden tener interacción con absolutamente nadie. Pero adivina qué, yo sí. El 4 de noviembre a las 6 de la mañana por la página de la casadelosfamososcolombia.com Los colombianos podrán empezar a votar por algunos. El famoso que quiere que ustedes ingrese a la casa. El ganador de cada semana será anunciado los domingos en la emisión de noticias de RCN de las 7 de la noche. Y al final serán seis famosos que el público elegirá para comenzar este nuevo reto. Y si ustedes quieren estar al tanto de las noticias y novedades que vayan saliendo, aquí tengo una lista de reproducción donde estuve entrevistando a los participantes de la temporada anterior para que vayan, chismoseen, mientras tanto. Y ahí mismo les estaré subiendo videos de lo que vayan saliendo. Si es tu primera vez por aquí, cordialmente invitados a suscribirse, porque Maritza Arisa se los garantiza. Y aquí, como siempre, con la mejor información de la cultura y el entretenimiento, premios, entrevistas, alfombras rojas y muchísimo más. Nos vemos en un próximo video. No, tú eres una esponjita, padeces de exceso de empatía. No, Ornay, yo creo que no se da cuenta de lo poderosa que es acá en la casa. Y es muy lindo lo que ella hace por nosotros sin que ella misma se dé cuenta. Se me salen cositas. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina